¿Qué tal mis chulos, mis chulas? Soy Casiragui, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a ustedes a un nuevo video a la Casiragui Cueva. Mi casa, su casa, nunca he entendido por qué dicen eso, la verdad es que siempre que lo dicen me da risa porque, o sea, si son bienvenidos el día que quieran, pero sigue siendo mi casa, no es su casa, no entiendo siempre, me confunde. Chulos, chulas, les comparto que el otro día estuve platicando con Luis Figueroa mediante los comentarios del video que hice sobre las Iron Ranger, si no lo han visto, echen un ojo por aquí, y me sugirió que habláramos de las botas que estaban detrás, que eran estas, las MOC clásicas de 8 pulgadas y para eso estamos aquí. ¿Qué les puedo decir de estas botas? Primero que nada, las hace también Red Wing en Red Wing, Minnesota, las crearon en 1952, que ya llovió, su propósito era hacer botas para cazadores, en ese tiempo fue un éxito porque es demasiado durable y mucho, muy cómoda. Pero actualmente, igual que es, las Iron Ranger se pusieron de moda por hipsters, motociclistas, lo que les aclaro de una vez es que tampoco es una bota para motociclistas, al igual que esta, porque no te ofrece absolutamente ninguna protección. Es más una bota para irte a acampar, para ponértela de diario, para irte al bosque. Algunas de las características que le hacen ser la bota que es, número uno, es la suela. Es una suela de goma, muy, muy cómoda, pero eso sí tengo que decirles que se desgasta mucho, muy rápido. La construcción del zapato es Goodyear, lo que te permite que cuando la suela se gasta, que te va a pasar demasiado rápido, es que la puedas cambiar. La puedes mandar directamente a la fábrica de Red Wing, te van a cobrar más o menos unos 100 dólares, más el envío, claro, y todo eso, pero te la van a dejar perfecta. Lo puedes hacer aquí también con un zapatero, te va a salir muchísimo más barato. Lo único que va a pasar si lo haces aquí es que la suela no va a decir Red Wing, que seguramente va a decir Vibram o algún otro tipo de marca, pero la suela es prácticamente lo mismo, así que no pasa nada. Otra de las características que la hace bastante durable es el triple cosido que tienen las uniones. Eso lo hace una bota mucho, muy resistente. No es una bota que se te va a romper de la nada. Es más, te va a durar años, siempre y cuando le des el mantenimiento adecuado, claro está. ¿Cuál sería el mantenimiento adecuado? Primero que nada, darle una buena limpieza aproximadamente cada tres meses y untarle aceite de mink o aceite de castor. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que la piel se siga manteniendo flexible y no es una bota contra agua, pero sí es resistente al agua, siempre y cuando le unes este tipo de aceites para que la piel mantenga el repele al agua. Todas estas argollitas donde van las agujetas están hechas de níquel, no se te van a romper por ningún motivo, están súper bien aseguradas. Pero eso sí, todo lo bueno tiene un lado malo. ¿Cuál sería una de las desventajas? Es que son unas botas bastante pesadas, son un poquito más nigeritas que las Iron Ranger, pero siguen siendo pesadas. Te llegas a acostumbrar, pero sí, sí sientas ese peso extra en tus pies. Otra de las desventajas es que al principio es una bota muy, muy dura. Bueno, necesitas ponértela y ponértela y ponértela, de preferencia con un calcetín grueso y alto, porque te llega a sacar ampollas si te pones un calcetín normal. Te va a costar unos de tres a seis meses para empezar a domarlas y quizá el año ya para que se molden bastante a tu pie. Eso sí, una vez que se moldan a tu pie, es una bota increíble, muy cómoda. Por dentro trae corcha, entonces también se molda a la planta de tu pie y se convierte en tu mejor amiga. Algo que sí quiero compartir con ustedes, siendo bien honesto, es que se me hace una bota, se me hace una bota fea. Es más, durante mucho tiempo me la pensé bastante para comprarla, porque la VA de verdad es fea. Alguien que me convenció para comprarlas, quizá no lo sabe, es un amigo que se llama Lalo de México. Tiene precisamente estas botas, pero las de él ya tienen años y han agarrado un carácter increíble. Mi objetivo es que estas botas se parezcan un día un poquito a las de Lalo y se vuelvan un poquito más bellas, con más carácter. Y estoy seguro que así me van a gustar muchísimo más. Sí son unas botas caras, pero vale completamente la pena, porque no son unas botas que van a comprar al año siguiente otra vez, sino que les van a durar muchísimos años. ¿Cuánto cuestan? Alrededor de 300 dólares. En México las pueden encontrar desde 6 mil hasta 8 mil pesos, dependiendo de con quién y dónde las compren. Otro detalle importante es en cuanto a la talla. La marca te recomienda que si eres, por ejemplo, 26 y medio, como es mi caso, 27 y medio, le bajes al número siguiente completo. Que en mi caso, si soy 26 y medio, eso sería 26. Para que te ajuste bien, porque es una bota que viene bastante amplia, al igual que la Iron Ranger. En resumen, es una bota cara, pero vale cada centavo que estés pagando por ella, porque te va a durar muchísimos años. Es una bota muy cómoda, eso sí, a partir de 3 a 6 meses de que te la estés poniendo regularmente, porque se va a moldar a tu pie. No te recomendaría que la uses para la moto, sí se ve increíble, pero no te ofrece absolutamente ninguna protección. Si te caes, la verdad es que el pie se te va a hacer pomada. No te vas a raspar, pero seguramente te lo vas a romper, te lo vas a esguinzar o te va a pasar algo grave. Espero enseñárselas a finales de año y que ya estén un poquito más a mi gusto. En fin, espero que tomen en cuenta mis comentarios, si es que se quieren ir a buscar una Red Wing para ustedes. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal, síganme en Instagram, es guionbajocasiragui. No me quiero despedir de ustedes sin antes presumirles mi última obra de arte. ¿Qué les parece? A mí me encanta. Es una fotografía que tomé yo, la intervino yo. Y está impresa en papel de algodón, calidad de archivo. Está disponible, una pieza única. Si les gustó, si se les antoja, echenme un mensajito y les doy informes sobre esa pieza. Chulos, chulas, como último aviso, nos vemos en marzo en el Cinerues Track Day en México. Me voy a llevar mi cámara, espero irme en compañía de Hilda. Me va a dar mucho gusto conocernos, saludarnos por ahí. Si se cruzan nuestros caminos, seguramente te voy a atrapar en una de estas obras. Y te voy a dejar inmortalizado para siempre. Bye.